Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un lindo inicio de semana. Te saluda tu amiga Merari Medina. El devocional para el día de hoy se titula Sanidad. Yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías 33.6 Chris Ward tenía 26 años cuando le extirparon una tercera parte de su colon al ser diagnosticado con cáncer en fase 3 ante la necesidad de realizar una quimioterapia que no le garantizaba ni una mejoría ni una supervivencia mayor a los 5 años. Decidió hacer un cambio en su estilo de vida. Una dieta de vegetales crudos reemplazó los asados y las hamburguesas con hierbas, saunas y ejercicio físico trató de estimular la circulación sanguínea con el fin de desintoxicarse. Gracias al consumo de suplementos vitamínicos se fortaleció. Pero fue de la palabra de Dios de donde obtuvo las fuerzas necesarias para seguir luchando y por la gracia de Dios, poco tiempo después se vio libre de tan implacable enfermedad. El mundo está lleno de dolor. La raza humana se encuentra cada vez más débil y enferma. El estrés, la contaminación ambiental, los alimentos transgénicos hacen que la salud se deteriore gradualmente. Si a ello le sumamos los malos hábitos y la predisposición genética, la probabilidad de adquirir una enfermedad aumenta considerablemente. No obstante, no debemos desesperarnos. Cristo desea manifestar su poder sanador. Hoy, tal como lo hizo cuando caminaba en Galilea, ¿por qué no reclamamos sus promesas para vernos libres de enfermedad? ¿Por qué no utilizamos los remedios que ha dispuesto para recuperarnos? La esencia del Evangelio es la sanidad física, mental y espiritual. Y el Salvador quiere que echemos mano de su fuerza. Consejos sobre la salud, página 31. Muchos podemos recuperar la salud y o conservarla si usamos los remedios que Dios ha provisto en la naturaleza para nuestro bien. El agua, el ejercicio físico, el aire puro, una sana alimentación, el sol, la sobriedad, el descanso y la confianza en Dios son los mejores remedios para el restablecimiento y la conservación de la salud. Sin embargo, aunque todos pueden encontrar alivio en estas medicinas, no todos logran sanarse completamente. El apóstol Pablo, quien había sido instrumento de Dios para sanar a otros, nunca se sanó de algunos males. En sus epístolas, se refiere a su enfermedad como el aguijón de la carne, respecto al cual tres veces rogó al Señor que lo sanara, obteniendo la siguiente respuesta, Sin duda alguna, Cristo es la fuente de salud y fortaleza. No obstante, sus caminos son insondables, y aunque la sanidad total es un deseo legítimo del creyente, muchas veces debemos bastarnos con la gracia del Señor. Aún así, podemos gloriarnos en las debilidades, para que repose sobre nosotros su inefable poder. Te envío con mucho cariño fuertes abrazotototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!